Y llegamos a la última parte, donde desemboca ya este río, este arroyo. Y este arroyo, por cierto, viene de un manantial. Y esta otra lagunita, donde pueden venir a nadar. Y el acceso no es lo más increíble, ¿verdad? Pero, pues a los que les gusta la aventura, es increíble. Lo bonito que está esto. Obviamente tendríamos que limpiarlo. Quitarle. Quitarle toda, toda esta hierba que cruza nuestro paso. Todas estas ramas. Para poder llegar a cruzar a las cosas. Como les decía, todo esto, está prácticamente virgen. Porque nadie, nadie las conoce, nadie viene a bañarse aquí. Miren. 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 A mí me miras un chapuzón aquí en un baño. Rico en la naturaleza. Miren, a mí me miras un chapuzón ahí en esa cosa. Aparte, a esta parte no le da mucho el sol, entonces, en temporada de calor es muy fresca. Las señoras, a pesar de que viven acá, están emocionadas porque nunca vienen para acá. No sé si han venido muchas veces, pero andan explorando conmigo también. Miren, este árbol aquí se está pudriendo al natural. Tiene sus hongos. Esta es una raíz de algún árbol que ya se pudrió aquí a mí. Sería genial para mis orquídeas. Pero no traigo nada con que meterlo a una bolsa y llevármelo. Esas raíces. Llegamos a la playa. Llegamos al río Pulco. Nos echamos a una buena caminata. ¿Qué les parece? Aquí desembota el arroyo. Esta parte la dicen la gente para cruzar, como es muy bajita. Y se desciende el río, se hace como una playita. Es muy bajo el caudal del río. Entonces, lo ocupa para cruzar. Ellos se van a trabajar a Ayotosto. Está aquí en frontito. Ahí cruzan. Y se van todos los días a trabajar allá. Miren, qué chulada, ¿eh? Me miran a dar aquí. Se limpia hasta el agua, cristalina. Y aquí se va al río Pulco. No tengo mucho tiempo para grabarles porque, pues, tengo que trabajar también. Bien, pues, somos campesinas, vamos al día. Pero en lo que pueda, vendré a hacerle aquí unos videos. Allá de aquel lado, otro día de estos vamos a bajar. Está una cascada por en el río de enfrente. Y abajo se hace una laguna preciosa, preciosa, azul el agua. Miren. Es el río Pulco, lo pueden cruzar caminando. Pero cuando está crecido el río, cuando hay lluvias por allá arriba, por Tlaplauqui. O llueve por aquí. Pues la gente no va a trabajar, no puede ir a trabajar porque el río está muy crecido. Ha habido muchos, muchos trabajadores, muchos agricultores. Yo creo que es fácil como 10 personas que la creciente se las ha llevado. La necesidad de irse a trabajar, a tener un buen sueldo. Porque desafortunadamente, pues, esta zona está olvidada. Esta zona de... De Puebla. Estamos un poquito olvidados y... No hay mucho apoyo por parte del gobierno. Bueno, entonces, la gente se ve la necesidad de irse a trabajar. Porque los sueldos allá de aquel lado, como es zona de cítricos, los sueldos son más altos. Les pagan 300, 400 pesos el jornal. Entran a las 5 de la mañana, porque los calores son tremendos acá en Nayotosto. Y salen a las 1, 12 del día y ya están saliendo. Entonces, pues, la gente prefiere arriesgarse, cruzar este río. Porque como entran a las 5 de la mañana, pues, dar la vuelta allá por Mazatepec. Se les complica más. Aparte, pues, no tienen vehículos, es más lejos. Y aquí caminando en media hora están... Están aquí en Nayotosco o en el lugar donde van a... Donde van a trabajar. Ni modo, a nosotros no nos alcanza para pagarles esos jornales. Porque aún, pues, aún no tenemos... Aún no está generando nuestra propiedad. Entonces, pues, sería increíble que alguien adquiriera la propiedad. Que tuviera las posibilidades de darle trabajo a toda esa gente. Y que no se vaya tan lejos, que se quede aquí cerca a trabajar. Con un buen sueldo. Pues, así. Así concluimos este video. Ya nos vamos de regreso. Allá la casa. Y ahí estamos pendientes con más videos.